Claro que si jóvenes, la verdad que hoy en esta noche de agasajo, temita, temita, claro que si para toda la banda conocedora, conocedora de la buena música, Sonidera. Bueno jóvenes, el siguiente temita lo queremos dedicar para toda la banda enamorada y bien correspondida, ya que después de este tema terminarán haciendo el amor. Esto se los dice el vampiro de Dallas, Texas, el original, bienvenidos. Vamos a bailar, sabroso, sabroso jóvenes, temita, da gasajo para enamorados y bien correspondidos, para Luis Pérez, para Diego Moreno, para Jubileo Gómez, para Luis Pérez, la señora del bus, para Kaminsky, Yuli Mix, para el famosísimo charanguero, para el movimiento sonidero, ahí está, claro que si, una salsita si se puede, la de Un Verano Nueva York, del Combo de Puerto Rico, gracias, sabroso, sabroso jóvenes, ahí está para la amiga Yuli Mix, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. ¡Ay! Con sentimiento, el nuevo ritmo, mi percusión latina. Es una obsesión, platónico este amor, he perdido la razón, cupido me aprecho, la vida no me pertenece, se aprovechó. Hoy en esa noche para enamorados y bien correspondidos, el temita que dice, quiero cantarle a ella. Como dice, como dice, escucha la letra, escucha el sabor, escucha el sentimiento. Bienvenidos, como dice. Gracias. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Quiero cantarle a ella, que me encanta, Dios mío, dígame, que le puso a esa mujer. Como dice, como dice, jóvenes, hoy en esta noche para sonido gaviota, buenas noches, quisiera hacer una lágrima para rodar por tus mejillas y llegar hasta lo rojo de tus labios. Como dice, como dice, como dice. Sabroso, sabroso Hoy con el vampiro de Dallas, Texas, el original Para Tony Bautista De sus labios al besar De su pelo y su mirar Con su hermosa ingenuidad Me lleva a un mundo celestial Que cosa Como dice, como dice Hola, escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, el original Bienvenidos Échale sabor, échale sabor Sabroso, sabroso, jóvenes Porque el mar se volvió salado Le robaste su dulzura Del vampiro para la gaviota, jóvenes Bienvenidos Sabroso, sabroso, eh Cuando me encanta Amarle es un placer Protegerle es mi deber Suena que suena, jóvenes Hoy en esta noche Sonido vampiro El amante del bajo en Dallas, Texas Bienvenidos Mis problemas Con esa linda manera Que tiene solamente ella Hoy en esta noche Hoy en esta noche Para la chica de los ojos rojos De parte de Tony Bautista Los ojos bonitos Mami Yo te quiero tanto Hoy en esta noche Para el club de baile de sonido vampiro Las chicas de los ojos rojos Buenas noches En la esquinita, en la esquinita Ya están fumando Puro campechano Bienvenidas Había soñado Y ahora que te tengo No quiero dejarte ir Como dice, como dice, jóvenes Me he llegado a enamorar De sus labios al besar De su pelo y su mirar Con su hermosa ingenuidad Me lleva a un Echale Luis En ti, mi amor ¿Qué cosa? En ti, mi amor Me enamoré Hoy en esta noche Sonido vampiro Bienvenidos En ti, mi amor En ti, mi amor Amanecer Quiero cantarte a ella Que me encanta Que me encanta Dios mío Saludos para el peluches Para el famosísimo Papi La pura real fuerza ebria Echale Tony Tony Bautista Buenas noches Mi corazón hace poemas Y mi mente sin control Solo pienso en ella Cuando me encanta Sabroso, sabroso Tu placer Protegerles mi deber Porque en el cielo Hay estrellas Y en Dallas, Texas Hay una de ellas Sol Del vampiro para la gaviota Jóvenes Bienvenidos Hoy Que tiene solamente ella Mami Yo te quiero tanto Tanto es demasiado Demasiado Y siempre, siempre Pensar en ti Eres el milagro Ahí está una piña colada Con espumita Con espumita Este Tony Salud Bienvenidos Yo tengo que decir Que conocí el amor Y a este corazón Se le acabó el temor A este corazón Se le acabó el temor De volverse a enamorar A ilusionar Porque vale la pena Eso es lo que me gusta Jóvenes Hoy tengo que decir Que conocí el amor Y a este corazón Se le acabó el temor Se le acabó Se le acabó Se le acabó Agoniza y se va Cuando te vi Se va Todo se movió Tengo que decir